Es el momento de Ezequiel Melano, nuestro compañero. ¿Cómo les va, compañero? Un gusto placer saludarlos, como siempre. Igual para nosotros, bienvenido. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene mucha actualidad, son las elecciones nacionales que se desarrollan ya hace algunas semanas en toda la República Argentina. Y hablando de la continuidad o no de los periodos, en esto han hecho trabajos muchos medios de comunicación respecto a lo que significa el impacto en los periodos de gobierno de algunos gobernadores. El caso de Yildo y Frans, allí en la provincia de Formosa, es un caso emblemático por la cantidad de años que lleva en el gobierno. Desde 1995 han parado en lo que dice la Constitución Provincial. Respecto a este tema, Infrán estuvo hablando hace unos días, allí en su provincia, en un acto, y hacía mención a lo que había ocurrido respecto a la situación que había atravesado Tucumán y Salta, respecto a esos recursos de amparo presentados para frenar la elección a gobernador que en aquellas provincias se iban a desarrollar. Finalmente se desarrollaron y quedaron para más adelante las elecciones a gobernador por esta situación donde la justicia se mete en forma directa en la política para frenar esta situación. Yildo y Frans se manifestaba respecto a este tema y también respecto a su situación personal. Yildo y Frans está acá y ahora a Yildo y Frans le quieren sacar porque le tienen miedo. Pero no a Yildo y Frans le tienen miedo a la política que lleva adelante Yildo y Frans y que el pueblo formoseño defiende y va a defender a capa y espada. Eso, eso. Después ellos se jactan que son democráticos, republicanos. Bueno, ¿sabe qué es lo que están glorificando? El centralismo porteño. El federalismo está haciendo, esta Corte Suprema está haciendo triza al federalismo. Y hoy, como leía un artículo del doctor Roquella hace un rato, están de fiesta los unitarios. Pero no le va a durar mucho, no le va a durar mucho. Bueno, esta Corte Suprema le parece igual que al arbitraje de Herrera. A los cuatro minutos resuelven la situación. Bueno, ahora también quiere cobrar un penal a última hora. Ya lo hicieron con San Juan y Tucumán. ¿Y saben por qué? Porque en vez de perder 5 a 0, entonces ahora van a perder 3. Son 5 provincias las que se elegían y van a perder. Entonces, para no ser tan deshonrosa la derrota, este fallo de última hora a 5 días del acto electoral. Todo lo que eso significa. Pero hay que tomar conciencia de esto. Porque la derecha argentina y el centralismo porteño no tienen límites. No tienen límites. Infran gobierna la provincia de Formosa desde 1995. Si escuchan bien, lo dijimos, lo volvemos a repetir. Son muchos periodos. Están parados en la Constitución. Hay reelección indefinida allí en la provincia de Formosa. Lo que decimos que para una salud democrática también es necesaria la alternancia en el poder. Y esto manifestaba Infran porque el mes próximo van a tener elecciones allí, a gobernador, en la provincia de Formosa. Y se han presentado algunas acciones de amparo ante la Corte Suprema para evitar que esto suceda. Bueno, hay mucho ruido político en Formosa respecto a lo que se viene. Falta realmente muy poco. Nos pusimos en contacto, en diálogo directo, con Agostina Villagi, que es abogada, es diputada provincial y es apoderada de la Confederación Frente Amplio Formoseño. Ellos han presentado una acción de amparo para evitar el posible octavo mandato de Gildo Infran allí en Formosa. La escuchamos. Nosotros el 21 de mayo, o sea, el día domingo, tenemos el cierre de listas y la presentación de candidatos ante el Tribunal Electoral Permanente, que si bien todavía la candidatura de Infran no está oficializada, todo hace suponer que él va a ir por su octavo mandato al cargo de gobernador de la provincia de Formosa, que lo detenta ya, o sea, si sumamos la cantidad de años de gobernador y la cantidad de años de vicegobernador, iría por los 36 años a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa. En el momento en que se concrete esta oficialización o este pedido de aceptación al Tribunal Electoral Permanente, nosotros vamos a activar la medida cautelar de la cual hicimos reserva en el escrito cuando hicimos la presentación de la acción de amparo. Infran manifiesta que es un fallo antifederalista, ¿no? Bueno, ellos siempre nos dicen que o tratan de menospreciar el trabajo jurídico que se hace. Nosotros venimos trabajando ya desde la pandemia con todas las actitudes que ha tomado el gobierno de Infran y siempre se nos ha menospreciado diciéndonos que somos la oposición que trata de ganar las elecciones a través de la justicia o que trata de modificar actos de gobierno a través de dictámenes judiciales. La verdad es que nosotros tenemos que entender lo que sucede en Formosa para que nosotros los que estamos en la oposición recurramos a la justicia para pedir un poco de organización dentro de un Estado nacional que tiene provincias que si bien son autónomas, eso no quiere decir que cada provincia pueda manejarse a su antojo y vulnerar derechos constitucionales de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos que entender que tenemos un gobernador que está hace 28 años, que ha manejado o ha trastocado y ha dinamitado todas las instituciones democráticas y de la República. Con la justicia local pasa eso, no hay actividad jurisdiccional cuando se ataca o se denuncian actos de gobierno o se denuncian a funcionarios de gobierno, o sea, no tenemos una justicia independiente. Nuestro Consejo de la Magistratura está totalmente cooptado por funcionarios del Poder Ejecutivo, que es un órgano súper importante porque es el que en definitiva designan los jueces que deben actuar con independencia. Tenemos una Cámara de Diputados donde de los 30 miembros, 21 miembros son del Poder Ejecutivo y lo único que hacemos los diputados desde hace muchísimos años es aprobar proyectos de resolución para declarar de interés del Legislativo determinadas actividades del gobierno como pueden ser actividades culturales o actividades que no hacen a la trascendencia política ni a resolver problemas de la ciudadanía de Formosa. Bueno, todo eso hay que entender para poder, como argumento fuerte, para decir por qué en Formosa no se vive en una república y por qué el hecho de que una persona esté durante tantos años en el poder vulnera ese principio tan importante que está en la Constitución. Creo que nosotros en la acción tratamos de demostrarla a la Corte y no hay república porque se permite la perpetuidad y la no alternancia en el poder de estas personas que después se terminan creyendo dueños de la provincia. Doctora, antes de lo legal, usted lo mencionó, ¿no? La autonomía de las provincias respecto a las decisiones. ¿Cuánto... ¿Qué injerencia tiene la justicia a nivel nacional para traccionar allí con la justicia provincial? Porque es parte de lo que se cuestionaba también, ¿no? La justicia aquí en la política. Y usted también lo mencionó respecto a que no se puede hacer lo que uno quiera en todas las provincias. Bueno, ¿cuál es esa delgada línea para que pueda trabajar la justicia federal con la justicia provincial para este tipo de casos? Bueno, la Corte es clara en el artículo 117 y en cuanto a la competencia originaria y en otros artículos de la Constitución Nacional donde habilita a la Corte a resolver sobre cuestiones que sucedan en las provincias. Y las cuestiones, dice la Constitución, que deben ser de trascendencia federal o deben ser mayormente cuestiones federales. Y váyanos si la defensa de la República y la democracia no son cuestiones federales que están totalmente establecidas en nuestra Constitución Nacional. El artículo primero y quinto son muy claros en cuanto a la necesidad que las provincias tienen, pueden establecer su propia Constitución, pero esa Constitución siempre tiene que respetar este marco jurídico y el sistema republicano de gobierno. O sea, está muy claro en la Constitución y nuestro planteo es eminentemente una cuestión federal, le estamos diciendo a la Corte y le estamos demostrando también a la Corte con claros ejemplos de que en Formosa no hay república. Y como no hay una república en Formosa, nuestra Constitución Nacional va en clara violación a la Constitución Nacional y esa obligación que le cabe a las provincias de adecuar su marco jurídico al marco jurídico nacional y no solamente nacional, porque también tenemos que tener en cuenta en claro lo que dicen los pactos internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestro marco jurídico. Tenemos que prestarle atención a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la consulta de Colombia, donde fue muy claro sobre la necesidad de la alternancia en los cargos en defensa de la república para no permitir la perpetuidad en el poder y que las democracias se terminen desvirtuando y se transformen en tiranías o monarquías. Así que yo creo que en esa cuestión está totalmente salvada. La Corte tiene facultades y es el único órgano, o el último órgano encargado de revisar estas cuestiones de trascendencia y de gravedad institucional. Porque acá hay una gravedad institucional que alguien tiene que resolverla. Y quién es el encargado de resolver eso por Constitución Nacional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien, allí planteado el tema. ¿Cuáles son los tiempos? Hasta el 21 del 5 son los tiempos para la presentación de candidatos. Es real que Infran no ha oficializado su candidatura a gobernador. Y también muy próximo la elección, la fecha para gobernador el 25 de junio. Este es el plazo máximo que tiene la Corte para expedirse sobre esta situación. Que también puede sentar un precedente respecto a lo que pasa. Allí, bueno, las presentaciones. Hay algunas más también respecto a este tema. Veremos, compañeros, qué es lo que pasa respecto a esta situación que ya hace tiempo. Son 36 años de gobierno que tiene como gobernador y vice Gildo Infrán allí en Formosa. Y si se presenta sería al octavo mandato. Bueno, eso se decía también, lo decía la abogada, respecto a la alternancia en la etapa democrática necesaria, ¿no? En la política de nuestro país. Claro, porque constitucional es constitucional. La constitución se lo permite. A él lo que pasa es que como principio de la democracia la alternancia es una cuestión fundamental. Así que habrá que ver Se habla también de tratados internacionales, de un montón de situaciones que hablan de un cambio necesario, una oxigenación política. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que hace muchos años en el gobierno vamos a seguir de cerca este tema para saber qué es lo que pasa. Bien, gracias. Muchísimas gracias.